¡Hola chicos! Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a preparar pan francis. Para esto van a necesitar mantequilla, 2 huevos, 2 tercios de una taza de leche, cucharada y media de azúcar, una pizquita de sal, esencia de vainilla y pan de caja. En un recipiente vamos a estrellar los 2 huevos, agregarle la leche, el azúcar, la pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla. Una vez que todos tus ingredientes estén en el recipiente, los van a revolver muy bien. Ok chicos, ahora le van a solicitar a sus papitos que los apoyen en prender la estufa a fuego bajo y en un sartén van a agregar mantequilla y con ayuda de una palita la van a derretir. En el recipiente con la mezcla van a introducir el pan. Le van a dar vuelta para que por ambos lados tenga la mezcla. Una vez que su pan tenga la mezcla por los 2 lados, la van a llevar al sartén con mucho cuidado. Yo lo hice con ayuda de la palita. Chicos, ustedes pueden elegir si deja la orilla de su pan o no. Chicos, tienen que revisar y cuando la parte de abajo está dorada, la volteo. Cuando el pan esté del mismo tono, lo van a retirar del fuego con mucho cuidado. Para finalizar su platillo lo pueden acompañar con lo que quieran. En esta ocasión yo le puse miel de abeja, pero lo pueden acompañar con mermelada, lechera, nutella, cajeta, canela. Dependerá de sus gustos. Bueno chicos, espero les haya gustado este video. No olviden darle like y nos vemos pronto. Cuídense y los quiero mucho. Gracias por ver el video.